¿Quién dijo que el fútbol es cosa de hombres? Si a ustedes, chicas, mujeres, desde Jujuy a Tierra del Fuego, les gusta, sienten pasión por este deporte que antes era solo una cosa de hombres, les cuento que existe una organización que promueve y difunde actividades vinculadas al fútbol, Gambetta Femenina, porque el fútbol dejó de ser cosa de hombres e incluso podemos ser mejores que los hombres pateando la pelota. Fíjate, este grupo de chicas defiende la teoría que les estoy comentando. Sí, la verdad que el fútbol me encanta. Juego hace varios años. Estamos jugando en este torneo hace ya un año. Ahora venimos segundas. Y nada, la verdad que nos encanta. Somos un grupo de amigas que nos conocimos, nos unimos para jugar y estamos hace un año jugando todos los domingos. Y mis papás, felices de que haga ejercicio primero. ¿Les gustó? Bueno, dale fútbol, buenísimo. Por ahí mi hermana más chica, que es como un poco más cerrada, más cuadradita, era como, pero ¿por qué fútbol? Hay tantas cosas. Pero nada, la verdad que a mí me importa poco, así que nada, le di para adelante. Nada de malo. De hecho, se ha bajado mucho la barrera de esa crítica machista que hay en que, bueno, el fútbol es solo de hombres. Entonces, de repente, la mujer que antes jugaba al hockey o se entrenaba en handball o en voley, ahora elige fútbol. Siempre nos juntamos antes para salir, para divertirnos. Después acá en la cancha también nos quedamos tomando algo. La verdad que somos muy unidas. Y nada, en la cancha, la cancha nos encanta a todas. Nada, es que estamos ahí todas y ya, entramos. Medio sin pensarlo. Es como, bueno, vamos a disfrutarlo. La verdad que es para eso, para disfrutar un rato y ya. Cada vez son más las chicas que se van animando a armar sus equipos, a participar, a inscribirse. Tienen cada vez más amigas que juegan. Lo que más nos cuesta es el estado físico. Correr, el aguantar, los dos tiempos de 25 minutos. Las primeras veces, viste, como que yo no entendía muy bien y la mano y dónde pongo y me caigo como... Yo qué sé, un poco espástica al principio, pero ya le voy tomando la mano, si salto, si no salto, cómo caer. Es como que nada, es divertido. La verdad que me divierto un montón. Y para demostrarles que la pasión por la camiseta no tiene límites, ponemos ahora en pantalla una historia conmovedora que habla de lo que lleva a un hincha de un club de fútbol la pasión y el amor por su club, por la camiseta, por verlo crecer. Este grupo de voluntarios de All Boys, que fue fundado en el año 1913 en Floresta, en Buenos Aires, llevaron adelante y desarrollaron una pensión para todos aquellos jóvenes que quieren venir a probar suerte al club de sus amores. All Boys y un informe especial que produjo un fanático de esta camiseta, Adrián Rodríguez. El sueño de todos nosotros, la verdad que es jugar en primera, poder vivir de esto que es lo que realmente nos gusta. Sería algo muy lindo llegar a triunfar y ser profesional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gianfranco Cao, soy de Rosario, capitán Bermúdez. Tengo 18 años. Mi nombre es Penso Quiroga-Laulé, juego en cuarta división de All Boys. Mi nombre es Facundo Melillán, vengo de Chosmalán, Neuquén. Juego en la quinta división del club Atlético All Boys. Somos un grupo de hinchas voluntarios que aportamos nuestro granito de arena para cumplir los sueños de los pibes. Hoy hay 12 chicos. Hoy hay 12 chicos. Un chico es del Gran Buenos Aires. El resto son del interior. El día arranca así, me levanto temprano, desayuno. Desayuno 7 y cuarto por ahí. Salgo en el auto para ir a entrenar, me pasan a buscar compañeros. Voy a entrenar, vuelvo. Cuando vuelvo a entrenar ya tengo el almuerzo preparado. Como acá en la pensión, por lo general es una siesta siempre y a la tarde un poco de gimnasio. Y llega la noche y cenamos y después de cenar es casi siempre meto igual con los chicos, jugamos a la play. Hacemos todas las cosas que hace un chico normal. Se divierte. Son tres años donde pasas de todo. Son lindos, pasas lindos momentos con tus compañeros de equipo, con los mismos chicos de la pensión. Y me gusta compartir la amistad. Son muy buenas personas. Me gusta porque cuando estoy bajón, sé que tengo a ellos a mi lado, que me aconsejan de todo. De no bajar los brazos, de por qué suceden las cosas. Y nada, eso me ayuda a ser más fuerte y seguir adelante. Ellos son familia y se tienen que tratar como tal. Más o menos nosotros desde el año pasado, desde abril, que no teníamos muy buenas referencias de los pies de la pensión, nos empezamos a ir acercando con la idea de ir interiorizándonos un poco de las cosas. Y bueno, una vez que nos metimos, no pudimos salir. También en el fondo tenemos la ilusión de que... verlo. Con nuestra camiseta y defendiendo nuestros colores, gritando nuestros goles. Nosotros somos hinchas. Somos hinchas de alma. Todos los que componemos la subcomisión. Por eso estamos más de una vez, hasta nos pueden llegar a traer hasta problemas personales. La familia, la casa, los festejos. Y nosotros, un domingo hay un chico enfermo y andamos por acá. Es todo a fuerza de pulmón. Y a los chicos que tengan la oportunidad de ver esto, que no bajen los brazos. Que sigan, que sigan adelante, que sigan entrenando por sus medios. Que estas oportunidades se presentan. Estas oportunidades se presentan y cuando menos te lo esperas las tienes que aprovechar. Todo llega. Y todo pasa. Hoy voy significa que es una enfermedad más grande. Y cada vez me va atrapando más, más y más. Ponemos ahora en pantalla una charla abierta, en exclusiva, que lo grabamos con el negro Enrique. Este jugador que le dio el famoso pase a Maradona. ¿Recuerdan el pase del gol a los ingleses allá en el Mundial del 86? Un jugador que estuvo en River durante mucho tiempo, que seguramente ustedes conocen. Ahora van a revivir la emoción que nos hizo sentir junto al Diego en el 86. Y otras emociones que Enrique nos regaló a todos los que queremos al fútbol y sentimos un gran cariño por nuestros colores. Pero está Maradona. Arranca por la brecha. El genio del fútbol mundial. Tiene saltar y va a tocar para Borruchaga. Siempre Maradona. ¡Gendio! 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 Lo que más recuerdo es que estuvimos ahí en México trabajando ya todos juntos y cuando arrancó el Mundial nos fuimos dando cuenta de que ninguna selección era mucho más que la nuestra. Y nosotros contábamos con el Adelspan, con el Diego. Ya ha empezado el campeonato. Bilardo creo que encontró el mejor equipo. Fue donde el Diego se soltó más de mitad para adelante y donde pudo desplegar toda su magia y hacer cuatro goles en dos partidos. Nosotros teníamos un grupo espectacular. Éramos muy pobres. Muy pobres. Yo no tenía botines, por ejemplo. La vitamina nuestra era el mate. Pero una vez que entrábamos a la cancha, aquel equipo de la diversión, del chiste, de la joda, pasaba a ser un equipo muy trabajador, muy serio. Que sabía a la perfección cada uno de nosotros lo que teníamos que hacer dentro del campo de juego. Uno cuando empieza a jugar a la pelota o a pegarle a la pelota en el potrero, lo que quiere es estar en un club. Yo hice todo ese paso y después la suerte de vestirla celeste y blanca y sobre todo en un mundial. Yo me acuerdo del primer partido contra Corea no fui ni de suplente. Por suerte, ya contra Inglaterra, tuve la suerte de jugar a titularlo. Cuando termina el partido contra los ingleses, al Diego y a mí nos toca el control antidoping. Lo único que queríamos es terminar con ese trámite e ir al vestuario y a estar con nuestros compañeros. Y cuando entramos, entró el Diego y entré yo, atrás de él, y todos felicitaban al Diego. Bien, Diego, qué golazo, maestro. Y nadie me dijo, ah, vos la vi. Y le digo, pará, y con el pase. Y si yo no le daba el pase, el Diego no hacía el gol. Y se mataban de risa de mí. Maradona se volvió como un pequeño hielo y salió de problemas. Un pequeño hombre de esquadra viene dentro de Budger y le dejó para morir. En el exterior, Fennec le dejó para morir y le dejó el gol. Y eso es por eso Maradona es el mejor jugador del mundo. Nunca bajamos los brazos, siempre estaba el aliento del jugador más importante que teníamos nosotros y el jugador más importante del mundo, sin lugar a dudas, que es el Diego. Corríamos con esa ventaja y fue él el que le da esa pelota impresionante a Boruchaga. Boruchaga, otro fenómeno, otro fenómeno del fútbol, que hizo un gol, el gol más importante de su vida. La verdad que soy un agraciado, uno de los agraciados, ¿no? Y haber compartido un vestuario y una cancha con Maradona es lo mejor que te puede pasar. Ya volvemos con más Panorama Argentino.